Música Impulsa Cedesol padrón universal para adultos mayores en Guerrero Recursos sin precedentes para educación, declara Aguirre Rivero Refuerza Beatriz Mojica apoyos sociales a desplazados en Tecpan de Galeana Gobierno de Guerrero le apuesta a la prevención para fortalecer el tejido social Expresa gobernador, reconocimiento a los bomberos Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el estado de Guerrero Música Música La Secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga Afirmó que se impulsa la creación de una pensión universal para adultos mayores de 65 años en el estado de Guerrero El otorgamiento de proyectos productivos, autoempleo, mejoramiento de vivienda Entre otras actividades deportivas y artísticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores Música Al poner en marcha en Chilpancingo los segundos juegos deportivos y culturales de las personas adultas mayores Beatriz Mojica reconoció el aporte de los adultos mayores en los avances y desarrollo del estado de Guerrero Necesitamos de ese corazón voluntarioso para hacer las cosas Quienes están aquí, los que están aquí ustedes son los adultos mayores excepcionales Que no se quedan en su casa diciendo que como ya tengo más de 65 años ya no puedo hacer las cosas Al contrario, ustedes son los que saben y nos demuestran que todo se puede hacer cuando hay voluntad Además, los felicitó con motivo de que el próximo 28 de agosto se festejará el Día del Adulto Mayor Por ello dijo, en el gobierno del estado continúan redoblando esfuerzos para atender sus demandas más elementales Al inaugurar el ciclo escolar 2013-2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero reiteró que su gobierno Continuará destinando recursos sin precedentes a la educación, pues a través de ese camino Se podrán resolver muchos de los problemas del estado En la ceremonia realizada en la Escuela Secundaria Técnica 81, Arón M. Flores Moctezuma El mandatario estatal expresó su reconocimiento a los maestros, personal administrativo y de intendencia Y a todos quienes laboran en este sector por haber cumplido este día con el inicio de clases Todos los niveles escolares, desde preescolar, primarias, secundarias y planteles de nivel de educación media y superior Se encuentran funcionando plenamente Por eso, nuevamente expreso mi reconocimiento a todos los maestros, a todos los padres de familia Y a los alumnos del estado de Guerrero Aquí estamos trabajando para que a través del camino de la educación Podamos superar muchos de nuestros problemas Informó también que en un esfuerzo presupuestal Hoy se hace entrega de más de 700 mil uniformes y útiles escolares gratuitos Incluidos por primera vez los de secundaria Lo que dijo no es un acto de generosidad Sino ponerle prioridades al presupuesto que pertenece al pueblo de Guerrero La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga Se reunió con desplazados en el municipio de Tecpan de Galeana Para reforzar los apoyos sociales como Pensión Guerrero, Oportunidades y otros Se entreguen de manera oportuna Además supervisó que las familias tengan la ayuda necesaria Para resolver sus necesidades más elementales En el encuentro que sostuvo con familias de las comunidades de Las Mesas Las Mesas 2 y San Juan Andrés Pertenecientes al ejido de San Juan Tehuehuetla de San Miguel Totolapan En la región de la Tierra Caliente Beatriz Mojica destacó que es una prioridad del gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero Atender a las personas que han sido desplazadas por diversas circunstancias El estado ha estado muy pendiente del asunto de los desplazados Que son desplazados por causas ajenas que no son propiciadas desde el estado Como tal, pero que es nuestra obligación atender esta circunstancia Y en desarrollo social estamos puntualmente haciendo Explicó que a través de la Sede Sol se están entregando despensas Empleo temporal Previendo que reciban los programas sociales Y se está dotando de otras acciones prioritarias Que están solicitando los afectados El gobernador estatal participó con el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la CEGOF En la puesta en marcha del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia En la puesta en marcha de este programa Acompañado del subsecretario de Protección Civil y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación Roberto Campas Cifrán El gobernador Ángel Aguirre Rivero Aseguró que su gobierno le apuesta a las acciones preventivas para fortalecer el tejido social Hoy, en este día Damos inicio al programa de prevención del delito Yo siempre me he inclinado y le apuesto mucho más a la prevención En todos los ámbitos Vean ustedes en el sector salud Si no tomamos desde ahora Las medidas necesarias Para combatir la obesidad Dentro de poco No va a haber hospitales que alcancen Que tenga la seguridad De que estos recursos serán bien aplicados Ante esto, el primer mandatario de la entidad Recalcó que los recursos se dirigirán hacia la gente A los jóvenes que quieran desarrollar un proyecto personal Y en acciones que redunden en el desarrollo de las familias guerrerenses Resaltó que las obras de infraestructura deportiva Impartición de talleres Y otras actividades Serán designadas a empresarios guerrerenses Para fortalecer también la economía local Al encabezar la celebración del Día del Bombero Que se instituyó para que se celebre cada año El día 22 de agosto El gobernador Ángel Aguirre Rivero Expresó a nombre de su gobierno Y del pueblo de Guerrero Un reconocimiento al heroico cuerpo de bomberos Y salvavidas que realizan su labor de manera desinteresada El mandatario estatal anunció que como parte de su compromiso Con quienes arriesgan su vida por preservarla de los demás Se construirá una bodega que le fue solicitada Para alojar sus bienes y equipo Así también se entregarán reconocimientos y estímulos A los héroes anónimos que sin importar los riesgos que enfrentan Siempre tienen la convicción de salvar a los demás Quiero decirles que les agradezco también Su compañía en diversos eventos a los que acude el gobernador Valoro su lealtad Valoro su trabajo Valoro el entusiasmo Con que siempre participan En las acciones Sobre todo cuando pretendemos Salvar a muchos De nuestros paisanos del estado de Guerrero Para celebrar este día Aparte de los estímulos y reconocimientos que entregó Aguirre Rivero donó 100 mil pesos 5 pantallas de plasma Y 5 refrigeradores Para sortearse entre el personal Guerrerenses Es un espacio para dar a conocer Las obras y acciones de desarrollo social En el estado de Guerrero